Este es un pequeño homenaje al rey del merengue, Johnny Ventura, interpretado por Luis el Bendito. Uno de los merengues más famosos de él fue La Agarradera. Y decía así, Este es el merengue que de la agarradera, Este es el merengue que de la agarradera, Lo bailan los niños y también la vieja, Lo bailan los niños y también la vieja, La agarradera que no la bailo yo, La agarradera que no la bailo yo, Lo bailó una vieja y del tiro se murió, Lo bailó una vieja y del tiro se murió, Y una parte del mambo dice así, Vicente, eso no es contarlo, Mi amigo Vicente, eso no es contarlo, El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, No, no, no lo bote, no puede botarlo, No, no, no lo bote, no puede botarlo, El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, Ah, libidín, libidín, No, 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 Ah, libidín, dibidín, No, 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 Allí Duamb Lego es fuerte, pero hay que fumarlo, En honor al caballo mayor Johnny Ventura Interpretado por Luis el Bendito